hola buenos días señoras modernas les doy la muy bienvenida al canal hoy te voy a estar mostrando look imperdibles con ropas sencillas estoy segura que te va a encantar así que te invito a acompañarme a ver todo el vídeo también puedes suscribirte y regalarme un like te agradezco muchísimo el apoyo con estos hermosos outfits sencillos lucirás perfecta a veces no tenemos mucho tiempo de arreglarnos pero como puedes ver aquí las ropas sencillas y que no sean muy costosas te hará ver muy bien elige telas ligeras que no se arruguen tanto esto te ahorrará tiempo que puedes utilizar para peinarte o maquillarte puedes vestir casual pero atractiva todas las señoras podemos lucir moderna con dedicar un poquito de tiempo recuerda que las ropas sencillas son muy importantes en tu armario estas ideas sencillas con todo tipo de prendas te ayudarán a armar tu look de manera rápida sin complicarte la vida de seguro andarás bien vestida moderna y guapa si te ayuda este vídeo te invito a regalarme un me gusta y a suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo te dejo un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.